Volvimos del Juego Olímpico, la medalla colgada, volviste al club. Fueron días duros porque estuvieron aisladas, como ya sabemos. ¿Cómo fue la sensación de volver a vestir la camiseta? La verdad que sí, estoy muy contenta. Estuve 15 días aislada por coronavirus. Así que hoy tuve la alta y nada, muy feliz de volver al club, era lo que más quería. Bien, ¿cómo fue la experiencia de Tokio? ¿Cómo la viviste? La verdad que fue algo inolvidable. Todavía lo estoy procesando. Es algo que no se puede explicar con palabras. Es un recuerdo que me lo voy a llevar, lo tengo en el cerebro para toda la vida. Bien, y qué mejor que haberlo vivido con papá, ¿no? Sí, la verdad que sí, es como, repito, es un orgullo muy grande. La realidad es que no tuvimos tanto tiempo compartido como padre e hija, pero bueno, el poquito tiempo que teníamos un café o mirar un atardecer, eso me parece que es único y no se puede comparar con nada, ¿no? Haberlo vivido con él fue algo hermoso. Bueno, y hoy un análisis cortito del partido de hoy. ¿Arrancaron adverso? ¿Supieron darlo vuelta? ¿Supieron tener cabeza? ¿Cómo lo viviste? La verdad que, nada, muy feliz por haber vuelto con el equipo. Sabíamos que San Lorenzo es un equipo muy bueno, que son muy guerreras, meten mucho. Y nada, obviamente a nunca bajar los brazos, nosotros tenemos que aprender también a empezar perdiendo. Son cosas que pueden pasar y tenemos que estar preparadas, pero bueno, me parece que el equipo siempre tiene los objetivos en mira y hasta que no termina el partido, no para, ¿no? Bien, las dos últimas cortitas. Teniendo en cuenta estos tres arranques, que la verdad fueron muy buenos, ¿cómo ves al equipo? ¿Para qué está este equipo? Y la última es, ¿cuál fue la clave de hoy para decir lo damos vuelta y cambiamos la cabeza? La verdad que la clave para darlo vuelta de hoy, o sea, como te dije recién, el objetivo estaba muy claro. Era ganar y también se labura eso. Me parece que se va laburando partido a partido, minuto a minuto, el dar vuelta, porque ¿por qué no podés empezar perdiendo? Claro. Así que me parece que está bueno para el equipo haberlo laburado y la verdad que haber ganado, nada, feliz. El equipo se viene entrenando hace un año y medio, muy duro, sin tener competencias, sin tener partidos, con todo el tema del coronavirus. Se están rompiendo el alma entrenando y la verdad que ver cómo está el equipo, sin nombres y sin apellidos y por lo que juega y por cómo está jugando, la verdad que es un orgullo muy grande. Bueno, bien, Mica, felicitaciones por la plateada y bueno, a seguir. Muchísimas gracias.